El comandante de la Policía Antioquia, Coronel Daniel Mazo, informó sobre los recientes allanamientos y capturas que se presentaron en Sonzón, al igual que en otros municipios del departamento. La Policía Nacional, en una lucha frontal contra los delitos que afectan la seguridad y convivencia ciudadana, capturó a 24 delincuentes por orden judicial, dos en flagrancia y una notificación, durante operativos simultáneos efectuados durante los últimos días en los municipios de Sonzón, San Pedro de los Milagros y Urrao. Así lo expresó la Policía en un comunicado dado el 21 de septiembre. La Policía Nacional, en un municipio de Urrao, San Pedro de los Milagros y el municipio de Sonzón. Es un trabajo que hemos hecho de la mano de nuestra Fiscalía, de las instituciones, inclusive en los patrullajes con nuestro ejército. Allí es donde nosotros hemos logrado afectar a estos grupos delincuenciales con una incautación de 16 bienes inmuebles avaluados en 2.150 millones de pesos. Así vamos afectándole la economía criminal a estos delincuentes, sus finanzas y vamos nosotros logrando esta contención frente a los hechos delictivos. En estos municipios utilizan también los menores como carritos. Los utilizan para que transporten el estupefaciente y en muchas ocasiones, de forma gravísima, los utilizan y les venden y les enseñan a consumir estos estupefacientes para afectar la salud y enfermar a nuestros jóvenes. Por eso invitamos a la comunidad que a través del 312-401-0248 nos dé información que nos permita a nosotros dar captura a estos delincuentes. Hemos logrado la captura de 27 de estos, entre esos tres cabecillas, el conocido como Posada, el conocido como Leandro en el oriente y en la parte del municipio de Urrao, el conocido como Moni. Con esto nosotros le damos un parte de tranquilidad a las comunidades en este trabajo y en la contención frente al consumo de estupefacientes, la contención al homicidio. Igualmente señaló la Policía Nacional en el comunicado que, en los operativos fueron incautados 939 gramos de marihuana, 212 gramos de cocaína, 400 gramos de bazuco, 100 gramos de perico, 11 teléfonos celulares. Con este resultado se realiza afectación directa a las finanzas de estas estructuras criminales. Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, quienes deberían responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.